En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Las decisiones de presupuesto de capital generalmente involucran transacciones comerciales normales. B. Inversiones a corto plazo. C. Inversiones que implican la compra de equipos únicamente. D. Inversiones que son de naturaleza muy similar. O. Inversiones a largo plazo solamente. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Las decisiones de presupuestación de capital generalmente involucran transacciones comerciales normales. Ahora, el hecho de que estén presupuestando capital generalmente significa que estamos invirtiendo dinero en una transacción que no es normal. Es un poco inusual en la naturaleza y va a ser una gran decisión. Por lo tanto, ocurren de vez en cuando, pero no son como una transacción normal del día a día que suponemos que va a suceder en un día determinado. Por lo tanto, no es realmente una B que va a decir inversiones a corto plazo, y el presupuesto de capital no es a corto plazo. Por lo general, el largo plazo va a ser una de las principales características de la decisión sobre el presupuesto de capital. C. Dice que la inversión implica la compra de equipos únicamente. Ahora, las decisiones de presupuesto de capital a menudo incluyen la compra de equipos, pero soy escéptico, y sería escéptico cada vez que veas una palabra solo porque eso va a restringir la respuesta a un solo escenario. Así que siempre hay que tener cuidado con eso. Lo mantendré, pero a ver si hay una respuesta mejor. Dice inversiones que son muy similares en naturaleza, y el hecho de que todas sean decisiones de presupuesto de capital significa que tienen que ser similares de alguna manera en naturaleza, porque las estamos agrupando como presupuesto de capital. Así que me quedaré con eso de vez en cuando. Dice solo inversiones a largo plazo, y eso, para mí, suena como la mejor respuesta, excepto el hecho de que tiene ese término limitante nuevamente. Así que soy un poco escéptico al respecto. Repasémoslo de nuevo con estas tres decisiones de presupuestación de capital. Generalmente involucran inversiones. C. Que involucran solo la compra de equipos. Ahora, entre C y E. Ambos tienen ese factor limitante de solo, pero parece que es. Es más abarcador que C. Lo que significa que a menudo compramos equipos, pero podríamos tener algún otro tipo de decisiones de presupuesto de capital. Posiblemente eso sería, o más que equipos que implicarían una entrada de efectivo, y luego y luego tener pagos después de eso. Entonces, es así. Voy a decir que no es C. Que suena más apropiado, más inclusivo que C, aunque todavía tiene ese término limitante solamente. Dice inversiones que son de naturaleza muy similar. Ahora, estos dos. Fíjate que de tenemos que ser similares de alguna manera, por supuesto, porque los estamos agrupando. Por lo tanto, tienen que tener algunas características que sean similares, pero al mismo tiempo, las decisiones de presupuesto de capital también son muy diferentes. Porque estamos en, ya sabes, cada escenario va a ser completamente diferente. Los flujos de cajas serán diferentes, el entorno económico será diferente. Por lo tanto, aunque las agrupamos de manera muy general como decisiones de presupuesto de capital, todas van a ser únicas en lo que hace el flujo de caja, un escenario será. Entonces, de esas dos. Creo que E va a ser la respuesta más apropiada. Entonces, la respuesta final, las decisiones de presupuesto de capital generalmente involucran E, decisiones de inversión a largo plazo. Y tenga en cuenta que esta es una de esas respuestas. Podrías argumentar que una de estas es buena o mala, que hay otra respuesta apropiada, pero probablemente solo quieras elegir la mejor respuesta. Y la mejor respuesta aquí sería E, siguiente pregunta, el presupuesto de capital y las decisiones generalmente se basan en predicciones de resultados futuros. B, valor presente del flujo de efectivo solamente. C, solo resultados pasados. O D, cálculos de la tasa interna de retorno solamente. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Las decisiones de presupuestación de capital generalmente se basan en predicciones de resultados futuros. Así que eso parece razonable. Vamos a predecir los resultados futuros. ¿Cuáles serán? B, valor actual de los flujos de efectivo únicamente. Ahora sí usamos el valor presente de los flujos de efectivo todo el tiempo, mucho, así que lo dejaré para ahora. Pero, de nuevo, este término de solo es algo que lo restringe, por lo que soy escéptico al respecto. C dice solo resultados pasados, y no vamos a enfrentar decisiones futuras únicamente sobre resultados pasados. Veremos los resultados pasados, pero no estamos como punto de partida. Pero esa no va a ser nuestra única base. Vamos a considerar lo que sucede en el futuro en términos de entorno económico futuro y demás, y luego de dice solo cálculos de la tasa interna de retorno. Esa es otra de las cosas que podemos usar para analizar el capital y los presupuestos. Pero no es lo único, así que lo guardaré por ahora. Las decisiones de presupuestación de capital generalmente se basan en A, predicciones de un resultado futuro, B, valor presente de los flujos de efectivo solamente, o D, cálculos de la tasa interna de retorno solamente. Ahora, de esos tres B y D son muy similares, porque ambos van a ser métodos que usamos, pero no lo son. El único método que utilizamos. Así que los que podemos no podemos tener los dos, así que diré que se cancelan. Y aparece ser nuestra respuesta final, las predicciones más apropiadas de los resultados futuros. Y, de nuevo, eso es totalmente amplio. Obviamente, vamos a predecir los resultados futuros, y basamos nuestras decisiones en eso, no es muy específico. Y es por eso que, en este caso, resulta ser la respuesta, porque las otras son restrictivas, como si estas fueran las únicas cosas que vamos a usar, y determinar nuestro proceso de toma de decisiones, cuando estas son de las cosas que usaremos para determinar las predicciones de resultados futuros. Entonces, la respuesta final, las decisiones de presupuesto de capital generalmente se basan en predicciones de resultados futuros. Así que,